Música Minaje por otro tiempo La más papá milonguera Y en esa noche sanguera Fue la reina del bendito Hoy no tienen pa' ponerse Ni zapatos ni vestidos Anden enfermas y el amigo Lo ha portado para el bolí Ya tienen sus ojazos Esos fuertes resplandores Y en su cara los colores Elemento alinecer Anda enferma, sufre y llora Y mancha con sentimientos De que así enferma y sin vento A nadie la va a querer Pobre paica que ha tenido A la gente rechiflada Y su poco la miraba Conquistar una pasión Hoy no tiene quien me arribe Por cariño a sus casereras Pobre paica Arrabalera Que quedó sin corazón Y cuando De los bandoneones Se oye la neta De un tanto Pobre florcita de pango Siente en su alma Siente en su alma vibrar La nostalgia de otro tiempo De placeres y de amores Hoy solo son sin sabores Que la invitan a llorar Día de amores 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 Día de amores